Comienza la pasión La pelota, la pelota para toda la afición Toda mi gente lo que quiere Que se vaya de horror Tírale a la pelota A que no la bota Tírale a la pelota A que tu no anota Tírale, dale con to Que la serie ya empezó Tírale, dale con to Y la pierna se bombó Ahora que el pinche no aguantó Ahora que el pinche se explotó Ahora que estás entrejido Tienes que hacerle su incontro Pa' que te quieres tú a la tropa Pon adelante tu timpanota Tírale a la pelota A que no la bota Tírale, vamos arriba Tírale, vamos arriba Tírale, vamos arriba Tírale a la pelota A que no la bota Tírale a la pelota A que tu no anota Tírale a la del control Muy buenas noches, señoras y señores Y sean bienvenidos una vez más A nuestra A que te ponchas tú A que te ponchas tú A que no la bota tú A que no la bota tú A que te ponchas tú Cuidado que se quema A que no la bota tú Con la base llena A que te ponchas tú A que te ponchas tú A que no la bota tú A que no la bota tú Se va, se va, se fue, se fue Se va, se va, se va, se fue, se fue, se fue A que te ponchas tú A que no la bota tú A que no la bota tú A que te ponchas tú A que no la bota tú A que no la bota tú A que no la bota tú Ven, 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 ya Con el eco, maestro No se puede, no se puede con esto La fútula producción Va, se llena 1, 2, 3 Y se fue, le voy Awww Bye bye, Cuba Aprevencia 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 Aprevencia